Mira, lo hice copiando una foto de cuando tú estabas chiquita. Sí, sí, sí la ubico. No sabía que dibujabas tan bonito. A mí también me encanta dibujar. Es una tontería, pero me gusta desde chica. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y es demasiada información, pero quiero recuperar tu cariño. Es que no se puede recuperar algo que no tenías. Pero necesito pensarlo, necesito tiempo para pensar las cosas. Sí, 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 todo lo que tú necesites. Que para serte sincera, en algún momento me gustaría que... que viviéramos juntas. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? No me gusta hablar de las cosas de mi prima, mamá, pero estoy muy preocupado, la neta. Bruno, si está pasando algo grave. No, no es eso. Es solo que... me temo que mi prima haga algo que creo que no le conviene. ¿De qué se trata? Creo que se quiere vivir con Etna. ¿Todo bien? Te escuchabas preocupada en el teléfono. Sí, hermana, estoy preocupada por esta situación con tu hija. Mira, no quiero darte más que pensar, pero creo que necesitas saber algo. Ay, no, no me espantes, Lucía. ¿De qué hablas? Creo que Martina realmente está considerando irse de tu casa para vivir con Etna. ¿Cómo sabes? ¿Te lo dijo ella? No, a mí no, a Bruno. Bueno, no lo dijo tal cual, pero... me temo que es lo que está pensando y... creo que es justo que estés preparada, porque me preocupa que Martina ni siquiera si aún está contigo y simplemente se vaya. No, no, de ninguna manera. No lo voy a permitir. ¿Qué haces? Terminar con esto de una vez por todas. ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver, aquí tienes. Ay, muchas gracias, don Tomás. Estás muy nerviosa. Trata de calmarte. No puedo, don Tomás. Me quieren robar lo más importante que tengo en la vida y no estoy dispuesta a dejarme. Ay, con calma. Bueno, pase, pase, por favor, tome asiento. Gracias. Siéntate. Señora Gilda, yo entiendo que usted tiene derechos y que yo cometí un error. Pero ¿en verdad cree usted que es justo que pague toda la vida por algo que cometí cuando era muy joven y madura? Claro que es justo. Entiéndelo, Etna. Todo tiene consecuencias. No se trata de cómo te sientas ahorita, sino de la decisión que tomaste. Acepta lo que tú misma escogiste. No puedo. Martina me buscó y no voy a renunciar a ella. ¿Y estás dispuesta a sacarla de su vida solo porque tú la necesitas? Una verdadera madre no es así de egoísta. Es que yo también puedo darle lo que ella necesita. No, claro que no. ¿Cómo le vas a dar lo que quieres si no la conoces? Pues, justamente es lo que quiero hacer, conocerla. Pues, no te lo voy a permitir. Trate de evitarlo, a ver si puede. Señora, señora. Ay, ay, Dios mío. Ay, 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 se nos va a desmayar. Pepe, por favor, pásame mi teléfono. Sí, sí, sí. Pide una ambulancia. Sí, sí, sí. Bueno, Martina. Hola, sí, soy Nuria. No, ya no, ya no. Tu mamá se acaba de desvanecer aquí en la cafetería. Nos la vamos a llevar al hospital vieja. ¿Qué? ¿Pero dónde está? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? No sé. ¿Acaso unos segundos se desmayó? Ok, ok, gracias. Voy para allá. Tira, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Tranquila, hija, está estable. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué tiene? El doctor dijo que le dio un ataque de ansiedad, algo así como un infarto. ¿Un infarto? ¿Pero cómo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? Discutió con Etna. Martina, por favor. Evita el tema de irte de la casa. Si lo haces, te suplico que esperes un mejor momento. Tu mamá te ama. Lo merece que le pase algo. Yo lo sé, tía. No tienes ni qué decirme. Voy a ver si puedo verla o hablar con ella. Papá. Hija. ¿Cómo estás? Me dijo mi tía que te alteraste porque platicaste con mi Etna. Sí, pero... ¿Sabes qué? Ya me siento mejor. Y ahora veo con mayor claridad las cosas. Por un lado, tenías razón, mi amor. Perdón. No debí decirte todo lo que te dije. Yo solo me dejé llevar por el coraje y... Tú eres mi única y verdadera madre. No, no, mi amor. No te preocupes. No estoy molesta. Creo que sí fue egoísta de mi parte no decirte la verdad. Justamente temía que quisieras irte porque... Porque lo eres todo para mí, mi amor. Pero... Estás en todo tu derecho de conocer a tu mamá. A Etna. Incluso... De querer estar con ella. Solo espero que si eso es lo que decides... No quieras que yo desaparezca por completo de tu vida, ¿eh? Eso nunca. Tú eres mi mamá y eso siempre va a ser así. Tal vez... Tal vez Etna es parte de mi pasado y... Quizás quiera que sea parte de mi presente. Pero sobre ti nunca he tenido ninguna duda, mamá. Yo quiero ser tu hija siempre. Siempre. ¿Ya? No, no, no. No, 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 también, mi vida. Me alegra mucho que la señora Gilda esté bien. Me preocupaba que estuviera así por mi culpa. No, 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 no solo fue eso. Yo la verdad también le di muchísima lata estos últimos días. Soy un poco testaruda. ¿En eso te pareces a mí? Mira, he estado pensando muchísimo en las cosas y aunque sé que yo fui quien te buscó y tal vez te parezca injusto que no quiera vivir contigo, no quiero dejar sola a mi mamá. Entiendo. Etna, yo no te guardo ningún rencor. Al contrario, me gustaría que podamos conocernos, no sé, tal vez ser amigas. Bueno, al menos por ahora, ¿no? Me encantaría que me dieras esa oportunidad. Solo que, pues, no sé cómo empezar. ¿Qué te parece si empezamos por un abrazo? ¿Y cómo te fue? Muy bien. Etna entendió mis razones y quedamos en ser amigas, al menos por ahora. Qué bueno que pudiste hacer las paces con las dos. Y seguramente para ninguna de las tres ha sido nada fácil. No, pero, bueno, me siento más tranquila. Le habría aclarado todo. Creo que el amor que me tienen va a lograr que las cosas se vayan acomodando. Bueno, cada quien a su manera, ¿no? Porque todos lo ven diferente. Pero muchas gracias, don Tomás. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. Y en especial a ti, primo. Como dice el dicho, cada quien siente frío según ande vestido. Salud. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!